Durante los últimos meses de la Administración Municipal del panista Luis Ugartechea Begué, el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez vendió de manera irregular al menos 1.500 permisos de comercio en la vía pública. La venta ilegal de estos espacios arrojó ganancias por al menos 30 millones de pesos que jamás entraron a las arcas municipales, afirmó el regidor de Mercados y Comercio en la vía pública, Francisco Javier Jiménez Jiménez. Jiménez indicó que lo anterior provocó que la cantidad de vendedores irregulares se triplicara al pasar de 900 a cerca de 2.800 que existen en la actualidad. En todo Oaxaca estamos contemplando cerca de 2.800 vendedores ambulantes, de los cuales, te decía, no más de 900 tienen un permiso en el 2008, están en el censo, que tiene un acuerdo de cabildo. Entonces el resto han ido creciendo de manera paulatina y de una manera fuera de lo que marca la ley. Y mis amigos comerciantes ambulantes pueden alegar que tienen un permiso, pero ese permiso lo compraron de una manera irregular, se hicieron de una manera irregular. El funcionario dijo que los comerciantes que adquirieron los permisos irregulares no serán contemplados en el proyecto de reubicación que el gobierno municipal implementará este año. Los funcionarios del ayuntamiento del trienio pasado se los compraron, allí están las evidencias. Ya cancelamos 414, si mal no recuerdo, el año pasado. En este año vamos a cancelar aproximadamente unos 600 y hasta donde nos dé tiempo para que podamos hablar de que los 1.500 permisos que tenemos contemplados que dieron en el mes de octubre, noviembre y diciembre del último año del ejercicio de la administración pasada sean cancelados, porque obviamente fue negocio de unos cuantos. Digo, hubo permisos de todo tipo, no quiero decirte que hubo, pero el más barato, el más barato que yo tengo entendido fue de aproximadamente 20 mil pesos. Y se hicieron las denuncias, están haciendo los procedimientos para que cada quien asuma su responsabilidad y eso es lo que tenemos que hacer. Aunque dijo que los malos manejos fueron denunciados desde el comienzo de la actual administración, las investigaciones aún no concluyen. Digo, fue una situación de complicidades, que nosotros ya hicimos la denuncia como ayuntamiento, ya hicieron las denuncias, están caminando para que alguien pague por todo lo que sucedió. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.